Estaba tratándose cualquier cosa es menos honesto O tal vez no querías hacerte saber Que baby he estado pensando en ti todo el tiempo Cada minuto, cada hora No sabía que nos separaríamos y Todo lo que tengo es un corazón roto y Me doy cuenta que no puedo dejarte ir He estado tan sola Antes de que te fuiste Debería hacerte saber No puedo dejarte ir No puedo dejarte ir No puedo dejarte ir Por lo que te quería Te estuvo pensando cuando eres mía No sabía que nos separaríamos y Todo lo que tengo es un corazón roto y Me doy cuenta que no puedo dejarte ir Y he estado tan sola Antes de que te fuiste Debería hacerte saber Que no puedo dejarte ir 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 No puedo No puedo dejarte ir Gracias.